¡Voy, pero voy! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Está la... Perdón! Pará, pará. ¿Qué es? ¿Vino un robot? ¿En serio? ¿Vino un robot? A ver, ¿dónde está? Hola, hola, Laura. ¿Cómo están? Robot, ¿usted vino a Bienvenidos a Bordo? Sí, tengo chistes. Acá pueden apretar el botón que quieran y yo cuento un chiste. Ah, o sea, dice buenos, acertijos, colmos, piropos, mamá y malos. Malos no tengo muchos. A ver, a ver. O sea, dice, perdón, acá es el club de los que cuentan chistes malos. Dice, sí, ¿qué lo trae por acá? El colectivo, pase. No, es que es malo, no le puedo decir nada. Es malo, chico. ¿Por qué es malo? Voy con uno bueno a ver qué pasa. A ver. ¿Qué apretó? No lo vi. Bueno. ¿Seguís saliendo con el jugador de póker? Dice, sí, estamos a full. No, pero ese va a la otra. Sí, se equivocó a mí, ¿eh? No, Facu más seis. Facu, ¿puedes tocar vos un botón? Vamos. Por favor. Mirá la onda de Facu. Él es de Piropos. ¿El de? Piropos. Ah. A ver. Te pareces mucho a mi tercera novia. Dice, ¿cuántas novias tuviste? Dice, dos. Es bueno, Cabo. Está bien. Me dejas pensando, está bien. Está pensado. Perdón, ¿qué es? A ver. ¿Qué hay? No, pues, si hay, o sea, lo único más o menos lindo que tenía eran los ojos. Sí, ¿no? O sea, ¿qué bizarrón? O sea, ¿qué? Natación va a ser parecido. ¿Un colectivero? No. ¿En violance? Claro. No estoy en la puerta de parecidos, nada. Hoy soy yo, pero hoy hay show. ¿Pero te operaste los ojos? No, 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 pero hoy hay show. ¿Hay show? Sí, pero si no venía a medio lookear, no llegaba. Perdón, perdón, perdón. ¿Hoy vas a inaugurar los shows en el programa? Sí. ¿Y lo arrancás vos? ¿Y los lentes son parte del...? Ah, guau, guau. Eso tenía los lentes. ¿Estás delineado? Mirá. Pará, buen delineado, ¿eh? Sí, ¿eh? Es como que es hasta la mitad del ojo, vos fijate. Ah, abajo, tenés razón. ¿Viste? ¿Cuando hay show? Sí. ¿Eh? Tengo mis cosas para cuando hay show. Que no le alcanzó. ¿Cosas para el show? Ah, un glitter. Ah, bueno. Brillo. ¿Le puedo poner? ¿Sabés? Sí. Mirá que atentás contra el show. No, no, pero el show, cosas son. ¿Vos solo o para mí solo? No, no, no soy yo solo. Traje a alguien para que me dé una mano. Traje a una amiga para que me dé una mano. Mirá. Pongo, ¿eh? A ver. A ver. Acá si se ve bien. Seis. Si querés, no más, ¿eh? Con ganas, ¿eh? Hoy en cumbia y en los clásicos, hoy es una locura, ¿eh? Ja, 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 ja. Mira, te estoy poniendo algo fabuloso, ¿eh? Sí, última moda, ¿no? Sí. Mirá, ahí va. A ver, pará. A ver, a ver, a ver, a ver. Está raro. Yo entiendo que hasta ahí no iba igual, ¿eh? Ahí va. Bien. ¿Cuál apretar? ¿Qué botón no apretar? Ahí está, que se queda así, ahí. No, igual los lentes, o sea, no sé qué me gusta más, si el delineado de los lentes, ¿qué botón le tocas al robot? Ahí va. Yo le voy a hacer saltar el sistema, le voy a tocar el de malos. A ver. Una vaca y un toro se fueron a un hotel y pagaron a medias, hicieron una vaquita. Está bien, bueno. Qué bueno ese. Está bien. Si lo aporta de parecidos por un viaje a Europa, está bien.